Este es un informe especial Este es un informe especial La Corte Suprema de Justicia ha confirmado que el Poder Judicial ha recibido una nueva solicitud de extradición enviada por una Corte Federal de Estados Unidos por hechos ligados al delito de narcotráfico El expediente será asignado en Pleno de Corte Suprema de Justicia que se realizará la próxima semana Llega hasta la sede del Poder Judicial una nueva orden de extradición desde la Corte Federal de Estados Unidos de América contra alguien que estaría ligado al delito de narcotráfico y la próxima semana se conocerá quién será el juez designado en un nuevo caso de extradición solicitud realizada por el país norteamericano Y mucha atención a este informe especial de quién se trata la extradición ¿Quién es el hondureño que se está solicitando para su extradición hacia los Estados Unidos? Hable como habla Ya ha confirmado la identidad de esta persona Se trata de Mauricio Hernández Pineda ¿Quién es Mauricio Hernández Pineda? La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York El 4 de septiembre del año anterior hizo acusación contra el oficial o ex oficial de policía Mauricio Hernández Pineda de 47 años de edad a quien se le acusó de conspirar para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos Según detalle a la acusación Mauricio Hernández Pineda fue acusado en la Corte Federal de Manhattan de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas que involucran el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos Melvin Bonilla, apoderado legal de Tony Hernández explicó el año anterior que Mauricio Hernández no tiene ningún parentesco con su representado También recordamos que Mauricio Hernández Pineda fue separado de su cargo en el año 2018 como policía por reestructuración esto lo confirmó la Junta Depuradora de la Policía pero mucha atención a este informe